Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Paola de Paola Collections y los invito a que se queden conmigo a ver este video, ya que les estaré mostrando cómo estoy decorando mi casa para este Halloween. Así que, a comenzar. Y como pueden ver, ya estoy aquí arreglando mis sillones y solamente voy a estar colocando en este sillón esta colchita que compré en Walmart a sólo 5 dólares, ya que mis cojines de Halloween los compré el año pasado. Y nos estamos también pasando lo que es mi área de la chimenea y solamente voy a estar colgando esta guirnalda muy sencilla en color negro y la voy a estar deteniendo con un poco de cinta, ya que no tengo en qué más amarrarla y solamente con cinta la voy a estar deteniendo y solamente así de sencillo. Voy a estar agregando estos candelabros que también son del año pasado y solamente un adorno más que ese sí lo compré este año en el Dollar Tree. Ya saben que las decoraciones del Dollar Tree ahora están más novedosas y más bonitas. Y también voy a estar poniendo estas ramas en este florero. Estas ramas ya tengo muchos años con ellas y la verdad no las he cambiado porque no he encontrado otras que realmente me gusten. Y mi mesa de centro no podía faltar, solamente le voy a estar poniendo este caminito de mesa que ya tengo muchísimos años con él y decoración que compré el año pasado. Ahora nos vamos a estar pasando aquí al lado de mi chimenea. En este espacio voy a estar colocando una de las manualidades que hice para este Halloween. El paso a paso de esta manualidad está en mi último vídeo que subí aquí en YouTube. Y en las mesas que tengo al lado de mi sillón voy a estar poniendo este hermoso teléfono que lo compré el año pasado en Target. Y la verdad es una de mis compras favoritas del año pasado. En la otra mesa también voy a estar poniendo dos cajas. Esas cajas las puedes conseguir en el Dollar Tree a $1.25 cada caja. También voy a estar poniendo lo que son estos pies de momia que son unos floreros. Voy a estar agregando unas ramas muy otoñales con estas calabacitas tan hermosas que traen los colores de un candy cone. Y bueno, me regresé a la otra mesa porque no me agradó mucho como la había acomodado. Entonces voy a estar poniéndole ese plato con unas calabacitas. En mi caso, este año nuevamente no compré mucha decoración, pero lo poco que compré creo que lo he estado colocando en el espacio adecuado para que mi casa se vea muy bonita. Y este espacio no podía faltar de decorarse. La verdad a mí me encanta decorar este rincón de mi casa. Y en esta ocasión le voy a estar poniendo estas cajitas en forma de libro donde podemos guardar cositas o algo. Están muy padres. Junto con este arbolito y este pinito muy hermoso que compré el año pasado en Target. Y ya estamos en mi cocina y aquí al lado de la estufa vamos a estar decorando con este plato color plateado y le voy a estar poniendo lo que es la sal y el aceite. Esta decoración no la quise cambiar. Realmente me gustó. El año pasado lo decoré igual y desde el año pasado me encantó que yo dije no. Yo creo que por varios años voy a estar poniendo la sal y el aceite así. Y bueno aquí está otro florero pero este tiene forma de unas botitas de bruja. Entonces le voy a estar poniendo estas cucharas de madera con estas dos palitas de Halloween. Y todo esto también fueron compras del año pasado. Y bueno y esta canastita negra le voy a estar poniendo lo que son los huevos. También de vez en cuando le pongo fruta pero en esta ocasión la voy a dejar aquí con los huevos. Y pues los secadores no pueden faltar en nuestra cocina. Así que este es un secador nuevo que compré en el Dollar Tree también. A $1.25 cada uno. Y le voy a estar combinando este negro que ya tengo años con él. Y bueno pues yo soy amante de estos dulcitos y para estarlos acomodando compré este frasco en forma de calabaza y le voy a estar poniendo los Candy Corn aquí porque la verdad estos dulces me encantan desde que yo soy niña. Y lógico no pueden faltar en mi casa cada año para este día que es el Halloween o el resto del otoño. No sé pero a mí estos dulces me encantan. Y pues este frasco lo voy a estar poniéndolo aquí arriba de la cafetera para que se vea bonito. Y también este letrerito que está muy padre y lo voy a poner para decorar aquí en esta tabla. Esta corona que hice el año pasado. Si gustan pasar a ver el video está aquí en mi YouTube. Está súper bonito y son varias ideas de hacer coronas para decorar tu casa en Halloween. También nos pasamos rápidamente a lo que es ya mi mesa. Y aquí yo compré estas decoraciones en el Dollar Tree también. Pero les voy a estar quitando lo que es la araña que está en el centro. Se la voy a estar quitando porque los voy a estar utilizando como mantelitos individuales. Y la verdad se está viendo muy bien con estos mantelitos que pusimos individuales. Estos platos decorativos tampoco pueden faltar. A mí me gusta mucho ponerlos. Siento que le dan muy buena vista. Y esta es otra de las manualidades que hice en mi último video también. Los invito a que vayan y lo vean para ver si una de esas ideas les ayuda a ustedes para que ustedes también puedan hacerlas y decorar bonita su casa. Y bueno pues así quedó ya mi casa decorada de Halloween. Espero y les haya gustado. La verdad a mí me encantó cómo quedó cada detalle en cada lugar. Y sobre todo que no gasté mucho en este año. Casi son las mismas decoraciones del año pasado. Solamente hay que saber volverlas reacomodar en otro lugar. Entonces espero y les haya ayudado a ustedes agarrar una que otra idea de este video para que ustedes también decoren su casa. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga y hasta pronto. Ah y no se les olvide suscribirse, darle like, comentar y compartir. Adiós.